Ay, sé muy bien en este tango porque voy a hacer estilo mientras que lo parto en Deo Se va a sentir como el gato de Riodin que lo mato encerrado en una caja mientras lo veo Esto es lo que nos depara la batalla de Teorema contra Subtein Que hemos anunciado ya que se va a disputar en México En la próxima jornada de FMS México Es decir, que será la semana que viene Vamos a ver cómo fue esta batalla de Teorema Subtein Que es la última batalla entre estos dos y la única hasta el momento Batalla de exhibición que se dio también en México Vamos a ver esta batalla Toda su energía para Sweet Pain y Teo A ver, a ver, a ver ¿Cómo se la están pasando en casa? Dejen sus comentarios Escríbanme en mi Instagram Sucio, te pasaste de verga Para yo sentirme muy bien Y decir, ah Y al que me la quiera me... ¿Cómo? Sucio, te pasaste de verga No Tú lo que quieres, Sucio Es que te escriban... Minitas Venga, vamos con todo Vamos a reaccionar a esto Y fuerte ese ruido para A-GAP Y suéltalo, güey Buen beat, eh Que lo rabiaría tranquilo Esa mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo De 8 entrando en el trance Está rompiendo el balance Los raperos como Sipin Ahora que en paz descansen Él viene de rojo No para camuflarse Sabe que va a desangrarse Y no quiere mancharse El yo, un micrófono Él veo el micrófono Haciendo lírica buena mano Tengo visión El tercero ojo abierto En otra dimensión Rapeando hasta sin concepto Haciendo improvisación Mi gente de GDL Tiene los poderes Si te duele level Vaya pal Everest Que el Teo Está junto con todo su clan Teo, tú rapeo Como Teo Tío, a Khan Khan, Khan Soy el Khan Y no el Khan de tu liga Sino el Khan, Khan Cerbero, Cerbero Que te persiga Ahora te estoy quitando la vida Tú no tendrás la mía Mi cabeza está muy fría Ey Ey Eso es lo que llega y pela Tú me hablas de cáncer Pero quitas el nombre colega Sí Hay leña vergüenza Su nombre está ahí en su boca Porque si es de su país Es la vergüenza de su escuela Chao Sea muy bien Qué es lo que dices Hago el doble Te apoyé a gine Con mi rap son raíces Sí Me tira de mi vestimenta Porque si me tira de piel Sabe que no pueden cicatrices Chao Ay, qué pena Sé muy bien Lo que he dado Me tira de México Tijuana Qué coño ha hablado De eso yo no sé A ti te dejo desangrado Lo que hago es consumirme En un crimen organizado De ese gran de los más fuertes Hermano, no me puedes La mitad de los calores Porque la batalla Que perdió hace tiempo Fue contra sí mismo A base de sus emociones Vaya batalla viene Chicos Qué maravilla Ya lo había escuchado Este minuto Pero Sweet es El único freestyler En el día Que me gusta Escuchar sus batallas Una y otra vez Lo O sea No solo Me gusta Sino que es placentero Me gusta escucharlo Me apasiona Qué maravilla Se lo damos en tres Dos Uno Vamos Tiempo Se desobra lo que sale en vida Dice nigga Cómo le rapea Con forma de su liga Ya no sabe cómo incida Dice suela como tiga A mi pelo final Los rappers siete La fatiga Estaba diciendo Que me desangro maniga Se desobra Que en la sangre Tengo puesto como piga El talento de mi familia En forma cociva Tengo hip hop en la sangre Tengo en ondas auditivas Ay Oh Todo el río de loco Se desobra Que le parto al rando Que están hablando El mejor de esto Dentro de lo que tanto Te corto los dedos Hermanos De la mafia Lo de Django El mejor de lo que se está soltando La mejor mierda Que ha venido Al panorama en rango Me dicen hijo del sol Rapeando Porque mi sonido Le calmo Que le está empapando Ay Ya está Nada que soltarlo Después ha competido Tu mafias Es esa metáfora Por armano Tío Yo entiendo que es porque El sol te empapa Porque te hace sudar La batalla siempre fue Contra nosotros mismos Hasta mi sombra Me mira con deslealtad Oh Esa puta no puede ni hablar Lo tengo metido Como el drama de tu pack Que van a hacer otro tema Para hacer soldar Mi tema va a ser su re Quien no se puede reencarnar A nivel potencial A nivel potencial hermano No ha habido Ni habrá Estos son factores A nivel potencial No hay nadie Como este señor Es A nivel potencial Es el mejor Otra cosa es como se desarrolla Su carrera Pero por potencial Nadie ha rapeado Como este tío En las batallas de gallos Factores Yo tengo muchas más raíces Ya que soy un árbol cañetino Obviamente que yo tengo las raíces De todos los países Que han forjado tu camino Obviamente que yo tengo Las raíces Pero mi raíz sería La delic glasil Tengo el puto prohibido De Adán y Eva Hasta cojo una costilla Y luego te hago vivir ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Mi huachito Te veo bastante bajo Yo estoy alto Dices que me cortan los dedos Tomo el micrófono hasta manco ¿Qué dice Simón? Creo que muchos disfrutamos De escuchar a Sui repetidas veces Porque su prima esculto Permite ir descubriendo cada patrón Poquito a poquito Muy bien definido hermano Yo resalto Como un skater A su mente le doy un salto Dice que el rap Lo lleva en la sangre Y su mente Parece que es un glóbulo blanco No está diciendo nada Yo auteo con las líricas Están todas anticipadas Líricas pesadas Y una preparada Toda reservada Ninguna guardada Mi cabeza sola Toda amplificada Raperos de mierda No pueden hacer nada No van a la plaza O van y la cagan Me siento como en casa Muere, haga lo que haga En un punto exacto lo traigo No sé ni cuántos me quedan Arranco tu barco Mi hardcore te pega Alfa y Omega También en la beta No te he escuchado Ninguna maqueta Viene de España Buena su liga Pero en la calle Nadie lo respeta Buenísimo Oye te voy a decir una cosa A nivel de complejidad Sweet está por encima de Teo Pero no en riesgo Teo toma más riesgos Que Sweet en esta batalla Está saltando más al vacío Sweet ejecuta estructuras Más canónicas En cambio Teorema Va más al riesgo Mitología Te lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Tengo mitología sumeria en mi léxico Sería como mitología de México Este rapper se viró Me siento como un griego Y estoy volando así como sefirot O como sefirot Y este se viró El micro confundido Soy como un minotauro Me siento como la jefinge con el hombre Estoy controlando la constelación de Tauro Que yo mi hermano te hablo de mitología Tú hablas de la tuya Yo hablo de la mía Yo soy un profecía Yo soy un escriba Te toca contra el Teo Una leyenda viva Y tú quién eres El rapper que se muere Eres puro mito Y te omito en los papeles Y ojo mitos a este bobo No dejemos que rapee Mejor cortenle el micrófono Tiempo Oye esta batalla está para escucharla todo el día Súper disfrutable Filosofía A ver qué hace Sweet con eso Se escucha bien o no cabrón En tres Tiempo Si hablan de filosofía Que se esperan Una filosofía distinta Que estos dos parguelas Yo no hablo de cordillera Represento el amor a una cultura En el color de una bandera El distrito hermano Sé muy bien que es létrico Desdraba en este plano Pueden ver mi gracia es léxico No es filosofía Mis textos son aerodinámicas Aunque le pego más vueltas Que el copérnico Sé muy bien en este tango Porque voy a hacer el hilo Mientras que lo parto en dedo Se va a sentir como el gato De Rodinger Lo mato encerrado en una caja Mientras lo veo Que maravilla Que manera de usar el experimento De Rodinger hermano Es un experimento además Es interesante Porque no es un experimento real Es un experimento imaginario Quiero decir Rodinger pensó eso No lo puso en práctica No mató al gato realmente Y además me va de puta madre Porque estoy viendo Big Bang Y el otro día estaba Sheldon Hablando de ese experimento Hay una incorrección Permíteme ser puntilloso De hecho Rodinger no plantea nunca Que veas al gato De hecho El punto es que nunca vas a saber Si el gato está vivo o muerto Porque nunca abres la caja Ahí hay un pequeño error Pero me gusta la metáfora igual Mi mente perdida sobre el track Y no se ve No es ni patente No es filosofía Grander Shinigami Qué animal con ese tier 1 tío Un beso muy grande Ryuk Dale Me están empezando a dar miedo También te digo Esa es la palabra que estaba buscando Es que vosotros sabéis más que yo No es un experimento imaginario Es un ejercicio mental Pero el experimento nunca se realizó Nunca se murió el gato De hecho O sea Ese experimento lo que hace Es cuestionarse la lógica Porque la lógica Es Una noción ¿No? Que dice Es 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 un estudio En el cual Es A o B Siempre hay un final La lógica es O te mueres o vives En cambio la cuántica Amplía la dimensión O sea Amplía el concepto Porque Da otra posibilidad Da la posibilidad De que sea A y B a la vez Que es complicadísimo Es real Si es que El gato está vivo y muerto a la vez Si yo no lo compruebo Es una paradoja Es una paradoja Como la La de Yo la paradoja que hago Que utilizo siempre Es la de Esta frase es falsa Cuando yo te digo Esta frase es falsa La frase es verdadera Y falsa a la vez Y no hay solución Porque la frase Siempre será falsa Siempre será verdadera Porque dentro de la oración Te estoy diciendo Que es falsa Pero en verdad es verdadera Porque estoy haciéndola O sea Estoy dando la oración También está la del barco de Teseo Que esa os la recomiendo Que os la miréis Porque es buenísima 8 Quieren tomar agua ¿Les trajeron agua? Ahí, ahí, agua ¿Arriba mi gente o qué? 8 por 8 Boom, bam Quiero esa mano en el aire Chaquitao, malizán Chaquitao, malizán Chaquitao, malizán Chaquitao, malizán Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Chaquitao, malizán O sea, lo que tienen Lo que cuentan Lo que dicen Yo tengo sacado tantos textos Que por dentro no me pueden ni mirar Ya tengo bordas las raíces Dí la tosa puta que venga y psicoanalice Dice que yo tengo un nivel poco Pero hermano, ¿tú te viste? Antes ganaste y ahora perdiste Eres un reflejo de imagen de lo que fuiste Me da pena que lo hace Yo tengo clase Le meto chance en el traste Suena los chases Están intentando pillarme con este tremel Porque sube el BPM de la base Me está pillando en trástica Me quieren ver con este rap Y yo le pongo la dinámica Del ojo despinto la cara Y pongo los platos del DJ Arder Que parece que siento vitrocerámicas Ni siquiera lo escucho Lo que se dice en el micrófono Pero como soy tan buen freestyler Hasta no escuchándolo Le respondo todo Yo al micrófono Estateo Controlando los polos Y su vibraje Está más contaminada Que la fucking capa de ozono Yo me arrincono Gita rincono Reflexión Y luego la hago Yo micrófono Lo como todo Saco un coro Yo soy un mago Este está hablando de mi pasado Este está hablando de SMC Pero parece que ni siquiera Lo que eres Puede superar lo que fui Yo Llega el drama con chantia Estilo de el bueno De que meten en el llante No se apete el juego Me lo saco por delante Desde dentro de mi monstruo Y todo harde Fuck it Dice que no me puede entender Pero que no me entiendas Una forma van a gloriarme Porque se te sobra Que mi frase So facet inflexión Para ignorantes No se apete el juego Demasiado Me lo pillo sobre De nada No se ha entendido la mierda Y mucho reflejo Sí No se ha entendido la mierda Necesita traductor Estoy al punto exacto De la revolución De la verdadera inducción Soy la verdadera transfusión Lírica de la fusión Hoy ganaste en mi misión Teore más el dragón Mi rima Es una divina religión Soy la nueva resurrección Espérate a mi próxima reencarnación Baby rap Todo diciendo Como leyenda Así que tú tranquilo Que la meto entre mis clanes Dice que no me entiende Cada que no hace mi padre Los simples humanos No pueden hablar De los siete De los mortales Está yendo mucho la adicción En estos últimos minutos Creo que le ha entrado la ansiedad También Me meto 12 Tú a mí no me ganas Ni aunque estés con la aspiración De meterte a coja y verte De percoces Esa puta ni me doce Le meto 12 Tengo el talento Bañado en bronce Claro que no me entiendes Y los simples humanos No pueden hablar el idioma De los dioses Dicen que los humanos No somos dioses Yo sí soy un dios Porque me conozco En cambio tú No te conoces Dicen que no eres un dios Es que no te tienes amor Todos los humanos Somos dioses ¿Acaso nos han mirado En tu interior? Por favor mira Hasta adentro tuyo Yo soy humano Y eso me da orgullo Yo soy un dios Por la forma en que fluyo Todas las vainas Aquí las construyo Mi brother Un humano Es un dios Y tengo suficiente Porque es un simples humano Es que yo construye Pirámides Solo con mente Qué locura tío He hosteado con tres viewers Humilde hosts Pero bueno Dale Leo Un abrazo ¿Algún fan de BTS? No estoy fan Pero me gusta la música Que hacen Me gustó mucho Su El LP De ¿Cuál fue tío? Bueno me acuerdo Un LP Que tiene de hace un par de años Tío La gente Los coreanos Me gusta mucho la música Y también la cultura Me gusta más Blackpink Por la música No por las minitas Y por las minitas también Pero Blackpink me mola más Dentro de K-pop Me mola más Blackpink que BTS Aunque lo último de Blackpink Las últimas canciones Me dan bastante pereza La verdad Pero lo Lo de hace Cuando tocaron en cuachera y tal ¿Cuál es vuestra minita favorita de Blackpink? Estamos listos Suéltalo Estaba pensando y es complicado Igual la más guapa es Jenny Sí yo creo que la más pibona es Jenny Tres, dos, dos Estás hablando de Dios Pero yo soy el dios del free O hace tiempo en eso guacho Así me convertí Obvio que soy Dios Porque yo sí tengo un ki Y si tú no crees en Dios Es porque no lo ves en ti No lo ves en ti Porque yo tengo hasta más Repito el doble de reciclo Con este rap le aguanto a médico Porque tengo un cierre De contenido hermético Miras en mi interior puto Y sientes el vértigo Siento el vértigo No tiene tanto estatus En México estoy hablando con un cactus Porque eso es cierto Y aqueteo en la lluvia El agua en tu desierto En tu desierto chicos Yo sí pillo el micro Parece que tengo a Dios Los baños Dicen estoy bendito Quieren mirar en mi interior Inténtalo chicos Mis pupilas son túneles Llevan al infinito Llevan al infinito Pero yo tengo el infinito adentro mío Y eso que me da la paz Tú si miras adentro mío Te caes dentro de un vacío Del que no vas a salir nunca más Eso es lo que tiene Que voy a contarte Lo mejor del vacío Es que solo puede llenarse Y lo mejor de venir fuera de mi Para raperar de mierda Que siempre voy a ganarles Me lleno con el yo Con el amor Y que el respeto Eso que no tienes tú Eso te hace ser incompleto Eso a mí me mantiene chill El respeto de la gente No lo ganan y el mejor es kill Hermano yo se aprendí del respeto Aún siento un niño europeo También es a Dios del gueto Compartiendo con las migas Migas y mi amigo Forman entre ligas Sigo hasta quedarme más completo Más completo Él no está completo Está medio partido Pero yo le gano a este partido Repartido Va a ser mejor que renuncie En mi cabeza Es la última pieza De tu pulle Quieres ganar el partido Será por el ego Hasta que llaman al del bar Y estaban fuera del juego Entonces tú tranquilo No puedes ganarme Memo Dejo el juego de códigos Y ya he truncado el tablero Trunca el tablero Pero no tienes razón Trunca el tablero Sin ni una imaginación Pero yo soy un hacker Ya lo puse en jaque mate Y es normal que a ti te mate Juzando solo un peón Ay Hermano siempre tengo un nuevo aporte Yo soy un hacker En esto del lab le meto al corte Soy un hacker de números De la Matrix Y vuelo como Neos Dentro de su neocórtex No Encierre eso ¿Se acaba aquí esto? Y no hay resultados En la exhibición Tampoco No he pensado en ningún momento En el resultado Me he centrado en disfrutar Me la subo a quien haya ganado La verdad Y el overall Yo te daría una repliquita O subir Pero me subo a la polla El resultado Oye Te voy a decir una cosa Igual es Saniga Awards Lo que voy a decir también Creo que es La última batalla En la que he visto Disfrutando a Sweet En algún momento Y me jode eso Porque Me jode verlo Que aunque esté En el panorama élite Y tal No disfrute Y en esta batalla Si le veo disfrutar Y en esta FMS España Le he visto disfrutar Muy poquito Adiós Adiós Y en esta batalla